No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor Ni de lo que se habla siempre en una canción Voy a hablar de cómo la contaminación Ha hecho que el clima entre en confusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor Que nos vayamos preparando Ese bello elevado que el río alimentó Perdió su blanca cima La nieve se secó Debemos separarnos y poder ayudar A quienes sufrirían hambre y enfermedad La polución La polución es un veneno La atmósfera está alterando Y los valles están secando Y así el calor Por el efecto invernatero El agua está evaporando Yo que nunca lo imaginé No pensé que iba a suceder No digas que no Y que no Te debes preocupar El agua empezó A irse Y no debe escapar Y no debe escapar ¿Cómo se puede detener? Niño solo canto No lo sé Pero alguien lo debe saber Si los expertos tienen fe Cuidado debemos tener Contaminar nunca está bien ¿Acaso es tarde o no lo voy? Nunca es tarde para aprender No es ilusión Debemos concientizarnos La tierra entera está cambiando Y el agua, el agua es lo importante Será mejor Ya estamos advertidos Que nos vayamos preparando Yo que nunca lo imaginé No pensé que lo iba a ver No digas que no Y que no Te debes preocupar El agua empezó A irse Y no debe escapar No digas que no 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 No digas que no